GG I don't give a fuck where you from Yo soy de Caracas, chequea las estadísticas son You know my estilo, menómano, léxico, filo De estilo alcohólico, cuando escucho girar un vinilo Pupilo, mejor le lo estilo Repítelo, oleilo, mientras agarre el hilo Mi flow cadencioso y tranquilo Puso penetrante y doble filo Y lo mejor es que aún no los termino A mi lado el incondicional, look it the G Andamos callaído haciendo el doble que muchos por ahí Que te quede claro, a ti borramos de letra la libertad Sin ningún disparo, paro La acotación nunca está de más Aunque siempre habrá quien dude de nosotros Un par de blancos que hacen media haciendo rap Eso está raro, ¿no? Raro este intento frustrado de imitarnos Vividad se fue apostando al igual que mi paciencia Luego fue creciendo junto a tu ignorancia Da un clic de distancia de entenderme Google a la letra y comprende Que no me extiendo sin necesidad Y a mí me sabía mierda si nadie me entiende Y desde aquel lugar en el que solo habito yo Manifiesto reflexiones que se funden en mi voz También un sentido inmerso y desestresa en estos versos A una mente que confieso goza de virtud y de defecto Responsables a lo largo de la historia Van cambiando sus frases pero nunca sus ideas Intentando recojar nuestra memoria No hay los casos, no descanses Ni a uno solo de ellos reas Con dinero, con caldollas y atención Compranética y traición pero nunca mi visión Palabras que rebosan de razón Si no hay cuando en condición Para hablar de corazón Para hablar de corazón No me interesa en lo más mínimo De dónde vienes o quién eres En mi cabeza un demonio drogado Hable y quiere más En el afán de trascender mi conciencia Al otro lado Yo fui alabado en un crucifijo Volteado, claro Estamos seguros de lo que hacemos Y a eso vamos Optamos por decir la verdad Puede ser lo que vemos En cada rostro Mirada esquiva Mira La envidia predomina En tu falsa cultura importada Yo hago esto Porque lo tengo en la sangre Pero si no lo riego Jamás calmará mi hambre ¡Gracias! ¡Gracias!